Cuando en pruebas se encuentra mi alma y tu luz casi no pueda ver Surgió un grito de mi alma que clama, pon tus manos, Señor, sobre mí Pon tus manos, Señor, sobre mí Pon en mi alma ese mismo sentir Dame gracias para obedecer Dame fuerzas para no vencer Lucha mi alma y mi carne también Por sentir tu llamado en mí No es posible seguirte ocultando No es posible tu voz resistir Pon tus manos, Señor, sobre mí Pon en mi alma ese mismo sentir Dame gracias para obedecer Dame fuerzas para yo vencer Pon tus manos, Señor, sobre mí Pon en mi alma ese mismo sentir Dame gracias para obedecer Dame fuerzas para no vencer Gracias por ver el video Dame fuerzas para no vencer Dame fuerzas para no vencer